Más del 60% de la producción agraria española proviene del regadío. Hablar sobre este modo de producir es hacerlo de más puestos de trabajo, de más riqueza y de mayores producciones, pero al mismo tiempo también es hacerlo del gran reto que por delante tiene el sector. La gestión del agua. Sin ninguna duda, saber cómo distribuir el agua es el gran reto al que se enfrenta todo el sector. En el programa de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo todos unidos están buscando alternativas. Pero además, en el programa de hoy les tenemos preparados otros muchos contenidos que les adelantamos a continuación. Comenzamos. Investigadores japoneses analizan el modelo europeo de organizaciones lácteas. En unos minutos, y junto a ellos, sabremos los aspectos que más les gustan de las organizaciones de productores españolas y nos detallarán las diferencias que ven entre cómo se trabaja aquí y cómo trabajan ellos. Llevaba el ser agricultor muy marcado en los genes. De hecho, cuando apenas tenía 7 años, se subió al tractor y empezó a manejarlo. Afirma que después las piernas le dolían porque, como es normal, no llegaba a los pedales. En unos minutos conocemos a este joven leones que vive por y para la agricultura. Arrancamos el mes de noviembre y toca desvelar el nombre del ganador del concurso Yo también soy surcos, del mes de octubre. Estén atentos porque puede que la última foto que veamos hoy sea la suya. El futuro de la agricultura pasa por ser de regadío. El problema es que se apoya en que el agua es un bien escaso y que cada vez será más importante su distribución. Teniendo esto claro, una comunidad de regantes, varias empresas privadas, la administración y dos cooperativas han decidido poner en marcha un proyecto en el que estudien la respuesta que el sorbo y la soja tienen. Todos juntos están haciendo el esfuerzo de comprobar sobre el terreno si en estos dos cultivos puede haber una alternativa al resto de cultivos de regadío tradicionales y en los que el consumo de agua es mayor. Grano sostenible. Si vamos todos juntos, es más rentable. El 60% de la producción agraria española proviene del regadío. Solo en Castilla y León hay más de 445.000 hectáreas en las que se cultiva de este modo. Hablar de regadío es hacerlo de más puestos de trabajo, de más riqueza y de mayores producciones, pero al mismo tiempo también es hacerlo del gran reto que por delante hay en el sector, la gestión del agua. Un bien que cada vez es más escaso y que exige que se dé un uso responsable y eficiente. En el sector agrario todos los agentes implicados son conscientes de ello. Los agricultores y los ganaderos sufren de primera mano las consecuencias de la sequía y buscan alternativas en las que las necesidades hídricas sean menores. Si el agua la usamos para remolacha y para maíz, por coger todos los cultivos de estrella, que son los cultivos que tienen más necesidad de agua, cuando menos agua disponible hay, tenemos un problema. Hay que saber, por supuesto, el maíz y la remolacha forman parte de los activos de la región, no puede caerme ninguna dura, pero no hay que poner los huevos en el mismo cesto. No hay que apostar todo a una carta, pero sí tener en cuenta las limitaciones que Castilla y León tienen. Tradicionalmente los cultivos de regadío que más superficie ocupan en la comunidad son la remolacha, la patata y el maíz, pero hay otras opciones que pese a no estar muy presentes podrían ser interesantes. Se puede cultivar soja con menos agua, con lo cual los años que veamos que vamos mal de agua, pues puede ser una alternativa muy interesante para poder cultivar, es decir, el diversificar riesgos, cultivos, el hacer más complejo las rotaciones de cultivos. Pensando en ofrecer alternativas de cultivos a los agricultores, la comunidad de regantes del canal de Pisuerga, junto a la administración, varias empresas privadas y dos cooperativas, pusieron en marcha un proyecto en el que la soja y el sorgo se convertirían en protagonistas. Son dos cultivos cuyos requerimientos hidrológicos son menores que lo que habitualmente estamos habituados a prestar a cultivos como la alfalfa o como la remolacha. Estamos hablando que son cultivos que prácticamente necesitan la mitad de la disposición hídrica. Luego también son cultivos que se adaptan perfectamente a una segunda cosecha, puesto que se implantan prácticamente a partir de mediados de mayo, a partir de San Isidro, puesto que necesitan que la temperatura del suelo sea algo elevada para que germinen en condiciones. Para llevar a cabo el proyecto se contó con el trabajo de siete agricultores que sembraron en total cerca de 20 hectáreas. A lo largo del ciclo de los dos cultivos se fue haciendo un minucioso seguimiento que en estos días, cuando la cosechadora entre a recoger el sorgo, finalizará. Un balance muy positivo. Ahora mismo con los datos que tenemos creo que las expectativas son esperanzadoras. Iniciativas de este tipo y llevadas a cabo con el rigor que se ha llevado esta, yo creo que pueden poner encima de la mesa datos tremendamente positivos y muy a tener en cuenta por todos los regantes. Arturo y José Manuel son dos de los siete agricultores que participaron en el proyecto. En el caso de Arturo, él solo se decantó por probar con el cultivo del sorgo. José Manuel probó con los dos. Sus experiencias han sido muy positivas. Yo le veo sencillo, no es muy complicado. Es estar más porque la siembra se hace con maquinaria normal, que casi todo el mundo tenemos en explotación. El coste de minerales y herbicidas no es muy elevado. Es súper sencillo aplicar. Y después la evolución del cultivo es buena. Es buena y es el estar el día a día controlando un poco el desarrollo de las plantas. Es un cultivo que se siembra el 23 de mayo, cuando ya tiene que coger la temperatura a la tierra y te sienta mal colocar tubos para hacerlo nacer. Cuando ya tienes cultivos como la remolacha maíz, que ya están en pleno desarrollo. Pero a partir de eso, bien, la nascencia bien. En una semana prácticamente estaban todas las plantas en superficie y bien. Lo que se ve en campo, vamos, es favorable, es satisfactorio. Las hojas son un cultivo caracterizado por su gran potencial proteico, con gran demanda en España. Además, a ojos del agricultor, las hojas son un cultivo muy preciado debido a otra característica. Y tienes la posibilidad de hacer un cultivo antes, sembrar un cultivo de forraje, que ahí estamos todavía a ver cómo. Y después otra de la importancia del cultivo, sobre todo en las hojas, como es una planta leguminosa, nos deja mucho nitrógeno. La aportación de nitrógeno que tiene al suelo es muy importante. Entonces, para el cultivo que tengamos después, para el siguiente año, vamos a ver cómo evoluciona. Esperemos que sea buena y tengamos que tirar menos nitrógeno. En el caso del sorbo, su demanda va encaminada a la alimentación animal. Y tal y como Arturo dirá a continuación, su manejo es sencillo. Es un cultivo que lo siembras, vamos, tiras el abono de fondo y luego ya regas semanalmente. Y poco, he gastado unos 3.200 metros cúbicos, cuando en maíz casi me he ido a los 6.000. Y ni insecticidas, vamos, una mano de herbicida y un cultivo muy cómodo. Un proyecto que ha girado en torno al sorbo y a la soja y que deja claro que el futuro de la agricultura viene marcado por el regadío. Pero al mismo tiempo hay que contar con que el agua es un bien escaso. Por todo esto es clave que proyectos como este se multipliquen a lo largo de la comunidad. Y es que si todos los agentes implicados trabajan juntos y se esfuerzan por conseguir cultivos con errores necesidades hídricas con los que se puedan alternar los tradicionales, el futuro en el sector estará garantizado. Esta semana la sección de actualidad nos lleva hasta varios puntos de la comunidad. Nuestra primera parada va a ser la provincia de Salamanca. Nuevo Auros Plus 2.0. El pack hermitido de singenta para el control de vallico y malas hierbas de hoja ancha en pre y posemergencia precoz del cereal. Ya saben que de él hasta los andares y mucho más. Parece mentira lo que puede generar el cerdo ibérico. Debates, mesas redondas y catas sobre un producto que es un pilar de la marca España. Solamente hay cerdo ibérico en España porque sin de esa no hay cerdo ibérico. A mí ahora esto que van a empezar a producir cerdo ibérico en China, en Estados Unidos, lo llamarán como quieran pero eso no va a ser cerdo ibérico. Pero el foro es sobre todo cocina. Hasta 15 estrellas Michelin se dan cita aquí. Los hermanos Torres tienen dos y ellos han decidido demostrar cómo es posible sustituir el aceite de oliva por la grasa de ibérico. Brutal. O sea, nosotros hemos cogido el jamón y la grasa excepcional para hacer emulsiones. Los huesos, impresionantes para hacer salsa. Y el jamón en sí, ahí yo creo que no hay que hacer nada sino cortar y comer. El ibérico salta a todas las barreras y también en la carta. ¿Por qué no un postre de ibérico? En el portal de Chaurren, dos estrellas Michelin, se prepara helado de manteca de cerdo o tendones de chocolate. Como que te chirrían la mente, pero son elementos que luego están muy bien integrados con un limón, con una miel que hace que no sea perturbador. Versiones sofisticadas de un producto cada vez más reconocido. Esta fábrica de piensos de copiso es un ir y venir de camiones. Es un ejemplo de economía circular que integra también la ganadería. Cada año produce más de 242.000 kilos gracias al cereal de agricultores sorianos. Y a la vista hay una ampliación que supondrá dos millones de euros. Cuatro nuevas naves aquí en el polígono industrial de Valcorva. Naves de almacenamiento. Alrededor de 30 millones de kilos vamos a poder almacenar. Dos millones de presupuesto más o menos tiene. Donde también le pediremos al presidente la sensibilidad con la cooperativa y con este sector para que nos ayuden a generar. El presidente de la Junta ha avanzado que habrá ayudas para fusionar cooperativas y financiar hasta el 50% de planes de crecimiento. Hasta 2023 también quiere duplicar las cooperativas que colaboran en el plan de Imasdemasi de Castilla y León. Una de las palancas fundamentales para conseguir que la gente tenga una oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en Soria, en Castilla y León, la apuesta por el cooperativismo. Nuestro objetivo para los próximos años es que se incremente en un 40% el volumen de facturación de las cooperativas en Castilla y León. Fernández Mañueco ha avanzado su apoyo al gobierno que salga del 10N para la negociación de la PAC, que considera imprescindible y fundamental. El gran hito permitirá que un vino lleve en su etiquetado de forma pormenorizada en qué terreno concreto sale la vid, equiparando la de Ovierzo con las zonas productoras más exclusivas del mundo. Le va a dar mucha importancia a toda la cadena de valor en el Vierzo, desde el viticultor al mercado, que eso ya es muy relevante. Yo creo que esto va a hacer que subamos los precios de las uvas y por ende el del vino. Las nuevas normas incluyen dos variedades más, Merenzao y Estaladiña, y se incorporan 10 municipios a la denominación, aportando casi 240 hectáreas más. Sino que esté la administración detrás para garantizar incluso el origen de una botella que venga de un viñedo concreto, que ha sido clasificado por su virtud natural o histórica. Lo que tenemos que creer somos los propios bodegueros y los propios viticultores, entenderlo y plasmarlo así en las botellas y en el etiquetado. El nuevo proceso administrativo no ha recibido ni una sola alegación. Se espera que Europa dé luz verde a las nuevas normas antes de que acabe el año. Ha llegado el momento de los híbridos de cebada. La cecosa semilla se añade a una genética de vanguardia, una cuidada selección óptica y los tratamientos de última generación. Todo ello con el objetivo de que el agricultor pueda reducir su dosis de siembra y al mismo tiempo alcanzar unos rendimientos espectaculares. Innovación, calidad y servicio hacen de cecosa semillas y sus híbridos de cebada la mejor elección. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. Esta semana la situación que se ha vivido en las lonjas de la comunidad analizadas ha sido muy diferente. En la lonja de León, desciende la tonelada de cebada y se mantiene la del trigo y el maíz. En Zamora, aumenta el precio de la cebada y del trigo. El maíz, tras varias semanas sin cotizar, vuelve a hacerlo fijando su valor en 178 euros. En Salamanca, mantienen su valor la cebada y el maíz y el trigo aumenta. Analizando ahora lo ocurrido en el precio del centeno y de la avena, vemos como tan solo la avena en las lonjas de León y Salamanca aumenta. El centeno mantiene las mismas cifras que hace siete días. Cambiando de los precios agrícolas a los ganaderos y viajando nuevamente hasta la lonja de León, vemos como ni el litro de la leche de vaca ni el extracto quesero de la leche de oveja y de cabra sufren variaciones. En la lonja de Salamanca, la unidad de lechón selecto mantiene en 47 euros su precio. El kilo del porcino blanco normal desciende ligeramente y el lechazo hasta 11 kilos continúa fijando el precio del kilo en 5 euros con 55 céntimos. Investigadores japoneses se han desplazado hasta Castilla y León para analizar el modelo europeo de organizaciones de productores lácteos. Antes de visitar nuestra comunidad han estado en Francia y Alemania. El objetivo de la visita es analizar las fortalezas y las debilidades que hay en Europa y después trasladar las conclusiones al modo de operar que tienen en Japón. Allí el 95% de la producción se comercializa a través de alguna de ellas. Además, dicen que al igual que en Europa, el número de granjas está disminuyendo y que las que van quedando son más grandes. Liberator Pack. El herbicida necesario. Liberator Pack. La nueva solución para un control herbicida más completo. Bayer. Preguntan, miran y toman notas. Desde hace cinco años, investigadores japoneses se desplazan hasta Europa y conocen de primera mano las diferentes fórmulas de trabajo que en los distintos países europeos desarrollan los productores de leche de vaca. En esta ocasión, desde el Ministerio, les pusieron en contacto con la organización de productores Agaprol. Dentro de ella operan más de 500 ganaderos de cinco comunidades autónomas distintas. Entre las preguntas que los investigadores hacen, hay algunas que llaman especialmente la atención. Les extraña mucho que aquí los ganaderos solo vendan a una industria. Allí parece ser que es normal que un ganadero venda a distintas industrias. El modelo de organización de que negociemos la leche solo y que allí, por lo visto, pues normalmente están organizados en cooperativas que venden y transforman. Y bueno, pues eso es lo que más parece ser que les ha llamado la atención. La visita se dividió en una entrevista entre el director de la OPE y los investigadores y terminó con una visita a las instalaciones de la explotación ganadera San Prados-Hondos, en la localidad vallesoletana de Villanueva de Duero. Funcionan más como cooperativas y OPEs. Nos han comentado que allí hay mucha leche, la mayoría de la leche se vende a través de cooperativas, que compran la leche y se la venden a las industrias, algunas también transforman y que negocian la leche. Y luego, sobre todo, lo que más les ha llamado la atención, que nos ha costado explicárselo muchas veces, es que ¿por qué aquí en España solo el ganadero vende la leche a una sola industria? Cosa que allí parece ser que es más normal que un ganadero se la venda a una, dos o tres o más industrias. Uno de los objetivos del encuentro es el conocer las particularidades que las organizaciones de productores europeas tienen. Ellos quieren saber cómo pueden mejorar, algo clave, teniendo en cuenta la fuerza que las OPEs tienen en Japón. En Japón, el 95% de la producción se comercializa a través de OPEs. La fuerza que tienen es enorme y la confianza que el productor tiene en ellas es absoluta. Llegan a Europa teniendo muy claro lo que aquí han vivido los ganaderos de vacuno de leche. Sabemos que en Europa se trabajaba bajo un sistema de cuotas. Ahora, para evitar que el sector se debilite, es importante que los productores estén agrupados en OPEs. Han visitado Francia y Alemania y afirman que el modo de operar en cada país es muy distinto. Por ejemplo, en España, lo que más les llama la atención es que siendo un país deficitario, el precio que percibe el ganadero esté varios céntimos por debajo del precio que recibe el productor francés. Entre los problemas comunes destaca el que allí el número de explotaciones que están cerrando va en aumento y la falta de relevo generacional. Filón, el trigo de los profesionales por su potencial productivo y su sanidad. Elija Filón con la garantía de Florimón de Pre. Soy Juan Álvarez Aparicio, soy de La Milla del Río y me dedico al campo y a la ganadería. Desde que mis padres pusieron la explotación ganadera y teníamos campo también, pues siempre me ha gustado el campo. Yo a los siete años ya estaba yo solo con el tractor. ¿En serio? Sí. Yo lo aprendí todo de mi padre. Entonces, como mi padre me fue enseñando y tal, pues entre antes, si te gusta, pues le pones ilusión y ganas. Y antes puedes empezar a andar con él. Pero hablamos de siete años. Sí, de siete años. Casi no llegas ni las palancas. ¿Cómo lo hacías? Te apoyabas en la parte de delante del asiento y ya funciona. Es algo que o te gusta o ni se te pasa por la cabeza. Porque tienes mucho trabajo y bueno, pues si no te gusta el pueblo o lo que es el campo, la ganadería o el que tienes que hacer muchas horas de trabajo, no te quedaría. Mismamente, hoy llevo desde las siete de la mañana aquí y son las dos de la tarde y no he pasado por casa en ningún momento. Esto es vocación. Yo al final tengo la misma función que mis padres. Pues lo mismo que ahora puedo estar echando de comer, después puedo ir a ordeñar ovejas o me puedo ir a sembrar, a arar o mismamente cualquier labor de la casa. O mismamente ir a hacer unos papeles. Hoy estábamos tapando el silo porque los pájaros nos lo pican y no vas al trabajo de todo el año, no puedes perderlo por un simple mal de un animal. Pues yo una incorporación solicitando subvención no he hecho porque hay mucho trámite y tienes que cumplir muchos requisitos. Entonces yo lo que he hecho ha sido, mi padre me ha cedido la explotación del campo porque mi madre lleva las ovejas y yo el campo. Y entonces pues yo lo que he solicitado son derechos de la PAC para poder tener mayor beneficio. Que nos apoyen de verdad porque al final todo es muy... En la televisión sale o en los periódicos apoya a los jóvenes, apoya a los jóvenes, pero ahora de verdad lo que sí te complican para que te quedes aquí. Te lo complican siempre que puedas. Cada día más papeleo tienes que hacer. En el campo todo lo tienes que llevar muy exacto. En el tema de citosanitarios, de abonados, de semillas, eso lo miran mucho y a la hora de la verdad pues eso a la gente te le echa para atrás. Al final tienes que trabajar en algo que te guste. No puedes estar porque tus padres te digan, vete a trabajar a una oficina porque te lo digan ellos no vas a tener que irte. Si lo que te gusta es esto, pues deberías quedar. Un personaje muy joven y con las ideas totalmente claras. Ahora llega el turno de pasar a ver algunas de las imágenes que durante los últimos siete días hemos recibido en nuestro correo electrónico. Damos paso a la sección Yo también soy surcos. Esta semana arrancamos la sección Yo también soy surcos en la localidad leonesa de Gordaliza del Pino. Desde allí Lourdes nos envía una imagen en la que vemos cómo se desarrolla a la hora de la comida en una ganadería de vacuno. Continuamos cosechando maíz en Arcenillas, Zamora y lo hacemos junto a Fernando. Desde Burgos y gracias a Virginia vemos como un tractor apura trabajando las últimas horas del día. En la provincia de León la imagen que están viendo se repite en distintas zonas. Como ven, mientras una máquina saca remolacha, otra cosecha maíz. Una foto que desde Roperuelos del Páramo nos ha enviado David. Preparando el terreno para la próxima siembra en Fuentesauco de Fuentidueña, Segovia. La foto es de Dante. Alicia nos enseña cómo ponen bolsas a los racimos de uvas blancas para que se conserven mejor. Una imagen que nos llega desde la Santa Espina, en Valladolid. Y desde esa misma provincia nos despedimos esta semana. Concretamente lo hacemos desde Cigales, desde donde Begoña nos deja claro que el buen vino hay que tomarlo en copa de cristal, tal y como hace ella. Quien va a tener un buen motivo para brindar va a ser el ganador del concurso. Yo también soy Surcos del mes de octubre. En este caso el premio se marcha hasta la provincia de Salamanca. Desde donde Daniel nos envió la imagen que están pudiendo ver en sus pantallas. Una bonita fotografía que transmite mucha ternura. Él será el que disfrute de un fin de semana para dos personas en el Hotel Balneario Palacio de las Salinas, en Medina del Campo, Valladolid. Con nuevo ganador a nosotros ya solo nos queda despedirnos. Hasta el próximo viernes a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces, cuídense. Adiós. 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 ¡Gracias!